Ataca León, pinta para gol de Cerro, la finta de Diego, le pega a León... ¡Diego! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, 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 sí, gol del ciclón de Barrio Obrero, Diego León rugiendo y tomando la pelota con esa tremenda vocación ofensiva que tiene el chico de la cantera surana, el lateral izquierdo, con alma de delantero, tomó el balón, limpió el camino sobre el carril central, eliminó a uno, a dos tras el pase de Carracal y termina definiendo, entrando al área del equipo de Mallorquin con un puntín fuerte, la pelota que se abraza la red y termina al fondo, un desvío que le ayuda, pero es una gran acción previa, un gran gol del chico que está maravillando en este su tercer partido, en la máxima división del fondo del Paraguayo, Diego León jugando de local en Alto Paraná, con su familia que lo apoya, con el respaldo de la afición a su gran presente en el estadio Cárdenas, Cerro de inicio en la base, impacta ahora con un gol, un gran gol de León que lo firmó, con una gran imponta individual, gran acción previa, gran definición, un desvío y la pelota al fondo, para que Cerro supere a Mallorquin y llegue a la punta de vuelta del causura, Cerro 1, general caballero 0, 9.70, el gol a los cuantos, a los 4, primera etapa, Gustavo del puerto, se animó, el Mitain Shurika Zombocaí, tras el pase de Carrascal avanzó directamente hacia el arco, fue limpiando su camino, acomodando la pelota, y sacó un sablazo, un zurdazo impresionante, hasta interés, está inatajable para Guillén, Cerro era mucho más, y tempranamente, en el comienzo, en el amanecer del partido, por un bombazo, de este chico, alto paranaense, de este chico, con nombre y apellido, Diego León, sacó un misil, furibundo remate, para corretar el tanto, apertura, golazo, se animó, pide la pelota, es protagonista, y pinta, para grande, parece que es su partido, número 100 de primera, golazo, golazo, de Diego León. Nacido en Juane Oleari, hace 17 años, apareció Diego Basilio León Blanco, marcando su segundo gol, en primera división. ¡Córner de Blanco! ¡Gol! ¡Clementino! ¡Gol! ¡De general, caballeros, y gol del rojo, mallorquino! El córner cerradísimo, al primer poste, le dio a Blas Cáceres, con veneno, con zurda, el envío a la cabeza, medido para que emerjan las alturas, con todo, Clementino, y aplica un furibundo frentazo, que se mete al fondo de la portería, de cerro, no pudo hacer nada Alexis Martín, que gran conexión aérea, el centro con zurda de Blas Cáceres, y el frentazo, de uno que siempre aparece, cuando está complicada, la situación para el rojo, Clementino, el gol del empate, lo igualó general, Clementino González, la igualdad, el empate del rojo, general, caballero uno, cerro, partida uno. ¡Gol! ¡Nueve y sesenta! ¡El gol es cuanto! A los cinco, segunda etapa. ¡Gustavo del puerto! Decía en la previa de esta jugada, que el arquero de cerro, Alexis Martín, no le habló a su compañero, para que de Jesús finalmente eche la pelota al córner, y argumentaba que tiene poder ofensivo en la pelota parada, en el fútbol aéreo, general, caballero. ¡Qué buena ejecución de Blas Cáceres, con rosca hacia adentro, en el primer palo prácticamente ahí se anticipa a todos, Clementino González, en lo que más sabe, el centro, cabeza y gol, aplica el testazo al techo del arco, inatajable bombazo, como con los pies, definió con la cabeza, un bombazo de Clementino, para poner el uno a uno en el partido. Cerro no extendió la diferencia, lo empató general, y quiere más el equipo de Humberto García. ¡Nueve sesenta! Nacido en Colonia Toribete, hace 34 años, apareció Clementino González Martínez, marcando su gol 22 en nuestro fútbol, el número 2 en este año. Aguanta Clemen, la suelta Clementino, está el segundo y está... ¡Gol! 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 De general, 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 sí, gol de general, caballero de Mallorjín, Clementino lo aguantó, y que incursión en el área, por parte de Teodoro Sebastián Arce, que la dominó tras la descarga de Clementino, y termina definiendo ante la salida de Alexis Martín. En toques, jugó Clementino, atacó el espacioteo, y definió por bajo al poste derecho, para en un pestañeo darle vuelta. El equipo local, en carendí, lo dio vuelta, general, lo pedía, ahora lo gana. Clementino el empate, asistencia de Clementino ahora, para el gol de Teodoro Sebastián, y el segundo rojo, la firma Arce, general, caballero, supera a Cerro Porteño, general 2, Cerro Porteño 1. ¡Nueve y setenta! El duelo descuento, a los ocho, segunda etapa, Gustavo del Puerto. ¡Qué gran definición, qué prontitud, qué rapidez! ¿Quién sale a pivotear en tres cuartos de cancha? Precisamente, Teodoro Sebastián Arce. Se apoya en Clementino, un aguante estupendo de evolución, para Teo Arce, que se mete con todo y ante la salida desesperada del portero de Cerro Porteño, define con prontitud, con calidad, por Teodoro Sebastián Arce, en un pestañeo, en tres minutos, general caballero, que perdía por un acero, lo dio vuelta. Ahora el general, manda en su cancha, aquí mando yo, concretó el segundo, lo dio vuelta ante el ciclón, Teo Arce pone el los a uno para el dueño de casa. ¡Nueve y setenta! Nacido en Coronel Bogado hace veinticuatro años, apareció Teodoro Sebastián Arce Villaverde, marcando su gol ocho en nuestro fútbol, el número dos en este año.